Hola amigos y amigas de YouTube Este es un nuevo consejo que tiene que ver también con la forma en que mezclas los colores cuando quieres pintar Hay algo que muy pocas personas lo saben, en realidad los principiantes casi no lo utilizan y se nota mucho en las personas cuando pintan que no saben sobre lo que les voy a hablar ahora Se trata sobre un término que es reducir la paleta ¿Qué significa reducir la paleta? Significa que cuando tú pintas no utilices toda la gama de colores que existen que tengas tus colores favoritos y que sean lo menos posible Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar el violeta, utilizar el naranjo, utilizar el rojo pero por ningún motivo utilizo gris Jamás utilizo verde, a menos que sea un cuadro que me lo encargan y que por algún motivo especial tenga que llevar ese tipo de colores Pero, la idea es que tú tengas tus colores favoritos y que pintes solo con esos Y que te des cierto el permiso de que si a ti te gusta mucho el naranjo, como es mi caso Pintes el césped, el pasto, lo pintes naranjo y no necesariamente verde De esa manera, tú también tienes libertad para poder pintar Es importante que tú seas libre al pintar ¡Gracias! ¡Gracias!